Vamos con un vídeo de respuestas a vuestras preguntas sobre Skeleton Crew Hola a todos perdidos y perdidos en Hot y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal de Star Wars Vídeo en el que vamos a estar respondiendo a vuestras preguntas Dejé un post en la comunidad y la verdad es que me habéis dejado muchísimas preguntas Voy a intentar responder a todas ellas, así que sin más dilación vamos ya con vuestras preguntas Empezamos con una de Arnold Rivas Pérez que dice Hola perdidos, ¿no crees que el personaje de Jude Law es el Padawan perdido de Baelan? Porque más o menos coinciden las fechas Eh, bueno, podría ser, es una posibilidad que no descarto Pero tampoco tenemos por ahora ningún indicio de que vaya a ser así, es una posibilidad Álvaro Marín Calle, ¿crees que este grupo de niños y un Jedi tengan relevancia en el mando verse? O tal vez se sitúen un poco como historia aparte del mismo momento temporal en cuanto a The Mandalorian, Thrawn, Ashoka y lo demás En principio va a ser así, ya nos han dicho por activa y por pasiva, de hecho que Aunque haya conexiones por el momento temporal y haya pequeños enlaces No va a ser una historia, digamos, que tenga mucho que ver a lo mejor con el gran dibujo Con lo que está pasando con Thrawn, con la relación que pueda tener con los mandalorianos, etc. Es decir, va a ser su propia historia Eso sí, habrá pequeñas conexiones A lo mejor simplemente son conexiones temporales, ¿no? De estar en el mismo marco temporal O puede que haya incluso algún pequeño detalle que una con el gran dibujo Pero si hay algo va a ser muy pequeño La historia es una historia sobre estos niños y sobre este ex-Yedai Otra pregunta de Álvaro Marín Calle ¿Cuánto crees que dure cada episodio? Me gusta que me hayáis hecho esta pregunta porque así ya empezamos a hablar también de este tema Para de nuevo aclarar conceptos No esperéis episodios de una hora Porque es que no hemos tenido ni una serie hasta ahora de Star Wars Que haya tenido episodios de una hora Entonces, yo diría que esperéis episodios de duración en sí del capítulo Quitando créditos, etc. de entre 35 y 40 minutos No más, no más Es que no ha habido ninguna serie que tenga más Ya sabéis que los llaman episodios de una hora Porque es como en Estados Unidos llaman a ese formato Un formato que se separa del de sitcoms Que son episodios de 20, 25 minutos como mucho Normalmente menos de 20 en cuanto a emisión O sea, en cuanto a contenido real, ¿no? Dando créditos, etc. Entonces, esto es simplemente una terminología Se le llama episodio de una hora En categorías de premios, etc. va como episodio de una hora Pero puede ir desde la media hora hasta la hora y cuarto Dependiendo del tipo de serie, del tipo de proyecto En este caso, estamos hablando de una serie Que seguramente va a tener el mismo metraje Que las demás que están haciendo Unas 5 horas en total divididas en 8 episodios Así que, pues, hacen las cuentas 40 minutos de episodio de media Contando los que Maru-chan, ¿podríamos ver alguna referencia a Cal Kestis? Hombre, como poder podemos También es verdad Entiendo que lo dices por esos grabados Que vimos en una pared En una de las imágenes de la serie En una de las fotos que publicaron Donde, pues, había Esa escritura que recordaba la escritura Cepho Tal vez por ahí Se pueda Traer algo relacionado con Cal Kestis Pero, en principio, no creo que haya referencia Milagros Barrio Nuevo ¿Crees que el planeta de donde proceden los niños En Skeleton Crew Es uno de los planetas en el que Palpatine pudo haber hecho sus experimentos Para la clonación? Ya que se ve tanta seguridad de droides Este es muy buen punto Uno de los... Bueno, ya sabéis por las filtraciones que hemos tenido No voy a hacer grandes spoilers Esto es simplemente de la sinopsis Sabemos que el planeta puede tener relación con el imperio Y que haya pasado desapercibido durante muchos años Porque no se encuentre en sus coordenadas No se sabe dónde está este planeta Entonces, ahí sí que está la posibilidad De que, además, haya habido un gran interés Por parte del imperio En que no se sepan estas coordenadas Porque se esté haciendo algo allí Que sea muy relevante para los objetivos imperiales Ojo con esto Sí, me parece una muy buena conclusión Álvaro Azofra ¿Piensas que le afectará en algo Si no hay referencias al Mandoverse? Hombre, si traen grandes referencias Eso siempre ayuda, ¿no? Si de repente aparece Din Djarin en una escena La gente se vuelve loca Pero... No creo que vayamos a tener esas referencias Y no tiene por qué ser mejor o peor Ahora, que le afecte, sí Pero que ya sabemos cómo funciona todo el tema de la nostalgia Y de traer ciertos elementos De hecho, yo siempre lo digo Me resulta muy curioso, ¿no? O incluso gracioso Que cuando sale Bo-Katan, por ejemplo En el episodio en el que hace el cameo En la segunda temporada de Mandalorian La gente se volvió loca Cuando después la tienes prácticamente una temporada Como protagonista Como que eso ya da igual La gente lo que quiere son los cameos Las cosas puntuales Entonces, oye Mete a Din Djarin Aunque sea en una tomita Y ya está todo el mundo contento Ernesto The Gamer Si sale Jude Law recordando la hora de 66 Saldrán en el flashback Grogu, Baelan, Kelleran Junto con él escapando del templo Y así nos extiende más Lo visto con los flashbacks de Grogu Muy interesante Ojalá hicieran algo así Pero yo no contaría con ello Yo creo que, bueno Si nos cuentan algo de su pasado Nos contarán su historia Con su momento temporal Con su situación Ojalá Ojalá y Favro y Filoni Hayan visto la oportunidad Para contarnos algo más de eso Que tenga relación incluso Pero, sinceramente, no lo creo Carlos Fabricio Ruiz Saludos en las secuelas Se dice que Han Solo Volvió a lo suyo Al separarse de Leia Los tiempos cuadran O todavía no Porque podríamos verlo Junto a Chewbacca En el mundo pirata Un abrazo fuerte Y bendiciones Yo lo he pensado Esto lo he pensado Es una oportunidad Para ver a alguien Que, bueno Pues se dedica al tráfico De X Vamos a dejarla ahí Ahora Creo que va a ir por ahí La serie de nuevo No No contaría con que haya 200 cameos Ni cameos muy relevantes Habrá detalles Seguramente En todos los episodios Tendremos muchos detalles Del tipo Ese alien lo reconozco De la cantidad de Mos Eisley Aquí hay una pequeña referencia De Mandalorian ¿No? Sabemos que hay personajes Como Bane Este pirata Que sí Va a estar ahí Hemos visto los X-Wing Con lo cual vamos a ver Algo de la Nueva República O sea Sí Vamos a tener elementos En común Con toda la historia Que conocemos de Star Wars Pero no esperaría Ese gran cameo Ni ese gran momento Ojalá y me equivoque Pero yo También lo digo esto Para Para Apaciguar un poquito Las expectativas En ese sentido Porque no hemos tenido Ningún rumor Que nos lleva a pensar Que vaya a pasar algo así De Yoshar Dice Saludos desde Guatemala Es sabido Que esta serie Conectará con la trilogía original Por sus conexiones Con The Mandalorian Creen que conectará Con las trilogías Precuela Y secuela A ver Si va a tener Vuelvo a insistir En lo mismo Si va a tener relación Con la trilogía original En el sentido De que el periodo temporal Es unos pocos años después Y que tendremos elementos En común Pero de nuevo No esperéis Grandes momentos De decir Madre mía Que conexión No Detalles Marco temporal A lo mejor Incluso marco visual Pues eso Aliens que reconozcas Un aspecto visual similar Poco más En cuanto a relación Con las precuelas A las secuelas Hombre Con las precuelas Si vemos Algo de la historia De Jordan Abud En el pasado Y es un Ex Jedi Pues sí Algo habrá de conexión Con las precuelas Con la orden 66 Tal vez Con las secuelas No creo Más allá De nuevo De eso De algún alien Que os recuerde O sea De la misma raza De alguien que conocimos En las secuelas Rodrigo Martínez Montenegro ¿Qué referencias Te gustaría que hubiera? Bueno Pues lo que hemos hablado Ya que estamos hablando De una historia Muy centrada En todo el tema De los piratas Pues que veamos Los típicos aliens Que veíamos En la cantina Mos Eisley O junto a Jabba el Hutt Cosas de ese estilo Más allá de eso No espero mucho Sinceramente También algo A lo mejor relacionado Con la nueva república Porque hemos visto Los X-Wing Con lo cual Algo veremos con eso Y algo relacionado Con los remanentes imperiales Pero Insisto Poco más Tenemos que esperar Va a ser su propia historia Y esto también Nos lo han dejado claro En cada entrevista Digo Pabón Sánchez de la Madrid ¿Veremos naves De las guerras Clon En Scruton Crew En la nación pirata O en otro lugar? Si esto podría ser Porque entendemos Que hay muchas Que se siguen Aprovechando Por estos grupos De piratas Así que sí Yo creo que sí Otra pregunta de Diego ¿Veremos un cameo De Chewbacca En Scruton Crew En solitario O los cazarecompensas De la trilogía original? Bueno ya ha respondido Realmente a esto Con lo de Han Solo Y Chewbacca Ojalá Pero yo no contaría con ello Carlos Salazar ¿Cómo se organizan ¿Cómo se organizan Los piratas en Star Wars? Tienen una especie De sindicato Por ahora Lo que da la impresión Es que tienen una nación Nación en el concepto De Entiendo que habrá Un líder ¿No? Como si fuera Un monarca casi Y a partir de ahí Pues se organizarán A su alrededor No sé si conoceremos A ese monarca O a ese gran líder Pero yo entiendo Que sí Vamos ahora Con una pregunta De Alberto Salvatierra ¿Crees que veremos Algún cameo? Ya que si no recuerdo mal Hubo rumores De que Ahsoka Estaría en esta serie Muy buena pregunta también Los rumores De que Ahsoka Estaría en esta serie Realmente Fue una cuestión De que se mezcló Información ¿Por qué? Porque la segunda Perdón La primera temporada De Ahsoka Y esta serie Se rodaron a la vez Pero no En principio No va a haber Ningún tipo de cameo Por parte de Ahsoka O sea No Simplemente es que Al haberse rodado Las series a la vez Se pensó Que sí Pero no No es el caso Vamos ahora Con un par de preguntas De VP ¿Cuánto ha costado La serie? Ni idea Pero sé que Ha sido bastante De las series Con más presupuesto De las que se han hecho Creo que menos Que The Acoly Pero por ahí Por ahí andará Y la otra pregunta ¿Qué cameos piensas Que sería bueno Ver en la serie? Pues no sé Lo que os he dicho Gente de la cantidad Mos Eisley O del palacio De Yama Sobre todo Darth Durell ¿Crees que la historia De Skirtown Cruise Será importante Conectará con otras historias O aportará algo más Al canon Aparte de ser Una historia nueva Independiente Que también se agradece Pues mira Por partes ¿Será importante? No Creo que será una historia Centrada en este grupo De niños Tendrá su relevancia Dentro de La historia de estos niños No dentro del gran dibujo ¿Conectará con otras historias? Sí No en gran medida Pero sí Porque está en el mismo Momento temporal Y pues habrá Algunas pequeñas referencias Ya sabemos que Piratas como Vayne Que han estado En la tercera temporada De Mandalorian Van a estar aquí Pues ese tipo de conexiones Las va a ver Y por último ¿Qué preguntaba? ¿Aportará algo más al canon? Por supuesto Muchísimo Muchísimo Lo que pasa es que No todos los aportes al canon Son del tipo Grandilocuente Historia Importantísima No Son pequeños detalles Vamos a conocer más De esa nación pirata Pues me parece que Eso aportará mucho Al lore y al canon Juegos labia Sé que dirás ambas Pero ¿Crees tú que Skeleton Cruz Era más Un producto Disney O un producto de Star Wars? Pues Es que Pues sí Ambas Porque la producen las dos Es un producto De John Watts Que está producido Por John Favreau Y Dave Filoni Y que al fin y al cabo Responden En algunos temas A inversores de Disney Pues Es que Es lo que es Y vamos a terminar Con una pregunta De Ignacio Fernández ¿Crees que habrá Alguna mención O referencia Al gran almirante Thrawn O a su plan Con las brujas De Dathomir? Yo os dejé el otro día Una teoría En el vídeo de teoría Precisamente Donde decía O hablaba de la posibilidad De que Al ser un planeta Que en principio Va a tener vinculación Imperial Pues Thrawn De algún modo Trate de Establecer una base O algo En ese planeta ¿No? Si no es Thrawn Alguno de los Señores de la guerra ¿No? Imperiales Es una posibilidad Es una posibilidad Ahora Ahora Que vayamos a ver Referencias al final Explícitas A Thrawn Yo Insisto en lo que Llevo diciendo Todo este vídeo No contaría Con grandes referencias Con grandes conexiones Con conexiones Muy importantes Con la gran historia Que van a contar O que están contando Alrededor de Thrawn Lo que vimos más En la serie de Soka ¿No? Y las referencias Que tuvimos también Sobre todo En la tercera temporada De Mandalorian No creo que vaya por ahí No lo creo Lo cual no quiere decir Que no tengamos A lo mejor Pues esa pequeña conexión Ese momento En el cual Veas Aunque sea Como algo tangencial Pues una referencia A lo que está ocurriendo En la galaxia A que se sepa Que ha llegado Thrawn No lo sé No contaría con ello Y si lo hay No creo que sea Excesivamente grande Insisto en que Desde el principio Con la promoción De esta serie Lo que se nos ha dicho Es que es Su propia historia Que está en este marco temporal Que tendrá pequeñas conexiones Pero es su propia historia Así que no esperéis Que aquí vayan a continuar La historia de Thrawn Ahsoka Din Djarin No No es el caso Habrá pequeños momentos Pequeñas referencias Pero será su propia historia En fin Espero haber dejado Estos conceptos Un poco más claros Porque veo que muchas De las preguntas Van en ese sentido ¿No? En la conexión Que va a tener Con el gran dibujo Con el mando verse Está tranquilos O sea Si Habrá conexiones Pero serán pequeñas Disfrutemos de la serie Por lo que es Por la historia Que nos van a contar A lo mejor en un futuro Pues resulta que sí Y yo prefiero sorprenderme En ese sentido De oye Pues al final Si que ha conectado más Con esto Y me mola Que haya sido así Prefiero verlo Como algo que me sorprenda A esperarlo Porque al menos Han sido bastante honestos Con la promoción Con la promoción De esta serie Nos han dicho Que no va a haber Esas grandes conexiones Que va a ser Su propia historia Y que es una historia Pues centrada O que tiene ese sabor A Amblin ¿No? A las películas de Amblin Como los Goonies Pues para un público Juvenil Etcétera Así que No esperemos Lo que no nos han prometido En The Acolyte Creo que fueron mucho más Entre comillas Mentirosos Con la promoción ¿No? No Jugaron más con el espectador Aquí no Aquí te lo están diciendo Y te lo han dicho Doscientas veces En todas las entrevistas Si pensamos otra cosa Ya es problema nuestro Pero Aquí incluso A periodos en Hot Hemos insistido mucho En que quede claro De que va esta serie Porque Oye Si nos gusta el concepto O la idea O por donde va a ir Pues sois libres De verla o no Pero al menos Sabemos Lo que podemos esperar Que después nos sorprende En otra dirección Estupendo Pero sabemos Lo que debemos esperar Porque nos lo han dicho Muy claro Dicho esto Gran like Si os ha gustado el vídeo Suscribiros al canal Para apoyarlo Porque voy a seguir subiendo Vídeos a Star Wars A punta pala Y ya sabéis Estad atentos Ahora más que nunca A perdidos En Hot ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!